Hola, profe. Buenos días. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos hoy? Bien, profe. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos, los demás? ¿Cómo estamos, chicos? Espero que hayan podido descansar. Bueno, chicos. Uy, sí, profe. Bueno, chicos, lo primero que yo les voy a solicitar, y voy a desactivar un momentito el audio, es que todos tengan la cámara activada, mis niños. Ustedes me han cumplido con eso, así que no perdamos la costumbre de mantener la cámara activada. ¿Listo, chicos? Bueno, lo primero, voy a dar una información. Guías de verificación. La guía de verificación ya está en la plataforma, está en la página web, ¿sí? ¿Cuándo la vamos a hacer? Muy bien, señorita Bidoya. ¿Cuándo la vamos a hacer? Mira, aquí está Bastías, bien. Cuellar, también. Excelente. Perfecto. Me alegra. ¿Cuándo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar el próximo día viernes. ¿Listo? Es una actividad cortica, fácil, sencilla, que a medida que vayamos trabajando las clases de hoy y de mañana, vamos a... Ustedes van a adquirir el conocimiento para desarrollar la guía. ¿Listo? Entonces, como vamos a hacer la guía de verificación el viernes, pues, esperaría, ojalá, que me enviaran la guía el día viernes. Pero lo van a hacer por la plataforma. Ojo con eso. El día viernes yo voy a activar una tarea por la plataforma Sabia, donde ustedes me van a subir la guía de verificación. Igual que la vez pasada. ¿Listo? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos la corrección del taller del día viernes. Hola, no hemos tenido clase en varios días, entonces, pues, vamos a desarrollar, a socializar el taller de... ¿El taller de qué? ¿Qué teníamos? Mentiras, este es el de hoy. Este. El que teníamos el pasado viernes. ¿Listo? ¿Qué tenían que hacer? Ustedes tenían que ponerle un artículo a la palabra, dependiendo si era Contrable o Uncontrable. ¿Listo? Yo hago aquí, puedo dar una cosita por acá. Abro esta ventanita por acá. Entonces, todos vamos a participar, niños. Vamos a activar el audio. ¿Listo? Listo. Vamos a socializar. ¿Cómo se llega al número tres? ¿Cómo se llega? Estás esperando. ¿Cómo sería la número tres, chicos? Antonio. Chicos, ya les activé el audio. También lo creo que... Por aquí me dicen... Tom, la... D. ¿Listo? Para decir la luz. Bueno, está correcto. También puede decir Tom, like. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Uncontrable. ¿Ok? Listo. Vamos con Papers. ¿Cómo sería ahí? Tom, son, son. Tom porque es Contrable, pero es plural. Muy bien. Internet. ¿Cómo sería Internet, chicos? De... De... De Internet. Tom. También puede ser Tom. De Internet. También puede ser Tom. ¿Listo? Pero yo voy a poner... De Internet. Muy bien. De Internet. Ya miramos aquí un... Felicitan un momentico. Listo. Aquí activé para que ustedes puedan activar su propio audio por ahora. Eh... Wool. ¿Cómo sería Wool? Sam. De Wool. De Wool. Puede ser De o puede ser... Som. Som. Un Wool. Porque es Uncontrable. Es material. ¿Listo? Som. Vamos con Dress. ¿Cómo sería Dress? Adress. Adress. Muy bien. Adress. ¿Por qué? Porque es singular. Adress. Es conchabón. Y comienza con consonante. ¿Cómo sería Metal? Que es un material. De Metal. De Metal. Puedes poner... Som. Som. De Metal. De Metal. Cualquiera de las dos sirven. ¿Listo? ¿Cómo sería Friendship? De Metal. Vamos con Friendship. Eh... Friendship. De Friendship. Som. 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 They. Они passing. Som. De. Som. 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 ¿Cómo sería Honey? Som. 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 Son cool, chavccoli. Som. vooratan. Som. 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 También pueden poner sol o de. Voy a poner sol, pero también pueden poner de. Bar, para decir barra. A bar. A bar. A bar. A bar. A bar. A bar. Muy bien. Computer. A computer. A computer. A computer. Muy bien. A computer. A computer. Cicceres. ¿Cómo sería? Cicceres. A Sausage. A scissor. A scissor. ¿Cómo sería erasers? A scissor. A scissor. A scissor. A scissor. A erase. A scissor. Escúchame bien. A eraser. Escúchame bien. El contáble. Singular, y comienza con vocal. ¿Cuál sería sugar? De sugar. De sugar. Pueden poner de o pueden poner sol. Pero sol. Exacto. Mirror, espejo. Mirror. 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 Envy. Envidia. Envy. 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 Muy bien. ¿Cómo sería sol? Que es la sal. De sol. De sol. De sol. De sol. De sol. Tu. Claro bien. De sol. ¿Listo? Envy. ¿Y sol. мы sol. summer, 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 summer. Sungs. 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 Algunas medias. Porque fon. Contable. Y es plural. Muy bien, mis chicos. Voy a silenciarlos para explicarles en qué va a consistir la otra actividad. ¿Listo? Para que ustedes me puedan entender claramente. Bueno, esta actividad que yo tengo acá, muchachos, permítanme, está enfocada exclusivamente a los uncountable nouns. ¿Listo? O sea, solamente en esta actividad vamos a poner en práctica los uncountable nouns. Yo les había explicado que los uncountable nouns no se pueden medir como unidades, pero si se utiliza una expresión de cantidad o una expresión de contenido, un vocabulario relacionado con contenido, podemos limitar los uncountable nouns. O sea, una cosa es decir sugar, que es uncountable, no se puede medir, no se puede contar, pero sí podemos decir a pound of sugar, una libra de azúcar. Ahí sí lo podemos contar, lo podemos delimitar. ¿Listo? Entonces, esta actividad trata de eso, de delimitar estos uncountable nouns. Tenemos nueve expresiones. Tenemos a bottle of, para decir una botella de agua, de vino, de acerosa, de jugo, etc. A tin of, una lata de. A slice of, una rebanada de. A bag of, una bolsa de. A cartón of, una caja de. A tube of, un tubo de. A bar, una barra de. Acá me hace falta ponerle el of. A barra de. A glass of, un vaso de. A glass of, un vaso de. Un vaso de. Y a pack of, un paquete de. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que hacer hoy, escúchenme bien, es ubicar o poner la expresión que tenga mayor coherencia con los términos o los uncountable nouns. Un ejemplo. Si yo tengo aquí el sustantivo liquid soap, que es jabón líquido. Entonces, ustedes piensen. Yo no puedo ponerle a slice of, porque, o sea, ¿cómo así? ¿Una rebanada de jabón? No, chicos, eso no. O podemos poner a bar of, a una barra de jabón líquido. No, no cuadra, porque es un líquido. Entonces, ustedes van a buscar la lógica, el sentido común, para ubicar cada una de estas expresiones donde sea más apropiado. ¿Sí? Acá no es cuál queda mal o cuál queda bien, sino cuál queda más apropiado decir. ¿Listo? ¿Listo? Lo mismo con la leche, con el arroz, con el jamón, con la crema. Exactamente igual. ¿Se pueden repetir? Sí se pueden repetir. O sea, pueden utilizar a bottle of para varias de estas. Siempre y cuando tengan coherencias. ¿Listo? No es mal, chicos. Quien quiera correcciones, envía los, eh, envía las, eh, los trabajos por el correo, que yo con mucho gusto les estaría mandando correcciones. Es solamente pasar, por ejemplo, en el número uno, poner, eh, perdón. Si la número uno yo quiero ponerle a bottle of liquid soap, ¿yo qué hago? Cojo y pongo la expresión aquí, en la línea. Entonces, en el ejemplo uno, quedaría a bottle of liquid soap. Tiene coherencia, sí, porque estamos hablando de una botella que tiene jabón líquido. ¿Listo? Es encontrar, poner la frase, de estas nueve, poner la frase que tenga más sentido común, que tenga más lógica, eh, para cada un-contrable noun. Hoy estamos trabajando solo con un-contrable. ¿Listo? Eh, a ver, repito. Lo que tienen que hacer, muchachos, es, primero leer los sustantivos, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunos que no están prestando atención y están haciendo monerías por la cámara y eso no lo voy a permitir. ¿Listo? Ponen una expresión, una de estas nueve expresiones. ¿Dónde sea más lógico? Si yo tengo una botella de, por ejemplo, entonces yo tengo que mirar dónde puede encajar. ¿Una botella de jamón? ¿Una botella de atún? ¿Una botella de queso? ¿Un tubo de arroz? ¿Encaja o no encaja? ¿Un tubo de gaseosa? ¿Una botella de arroz? ¿Una rebanada de crema? O sea, ustedes ven, ustedes pueden sacar rebanadas de un poco de crema. ¿O una rebanada de leche? No, no tiene coherencia. Ustedes tienen que buscar cuál de estas nueve tiene mayor sentido. ¿Listo? Para delimitar cada una de estas, de estos un-contrable nouns. Solamente estamos trabajando un-contrable nouns. Por ejemplo, un vaso de pan. O sea, piensen, es que aquí ya no estamos mirando si sabe o no inglés o no tanto, sino qué lógica le meten ustedes a esta actividad. ¿Listo? ¿Listo? Chicos, eh... Preguntas, me las hacen por el chat. Quien quiera correcciones, estoy atento a revisarles y corregirlos. ¿Listo? Según el rector, se supone que hoy debe ingresar un candidato a personería para lo de las elecciones de mañana. Esto no estamos a la espera de que ingrese, si es que va a ingresar hoy. Y cuando ingrese, suspendemos y prestamos atención al candidato o a los candidatos a personería que vayan a expresar sus propuestas. Cámaras activadas, por favor. Por favor, De La Osa, Vallejo, Pulido y Cuervo. Activamos el audio, perdón, la cámara. Listo, chicos, ya llegó el candidato. Vamos a suspender un momentico y lo vamos a escuchar. ¿Listo? Quien tenga preguntas, me hacen el favor, me las hacen llegar al chat. ¿Listo? Para yo transmitiré las preguntas al personero, a la candidata. Entonces, no sé si tengo el internet inestable. Voy a darle la palabra. Vamos a ver dónde está. No lo tengo aquí presente. Listo. ¿Dónde lo veo? Ah, listo. Aquí ya está el candidato, el señor Penagos. Ya le activó el audio. No sé si me espera un momentico. A ver si me... Listo. Señor Penagos, muy buenas tardes. Las dos semanas. El tiempo... Muy bien, gracias. Ya. El tiempo, cinco minutitos para expresar sus propuestas. Y si me permite, después hago un comentario respecto a lo que usted vaya a proponer. Bienvenido. Vamos a ver. Ok. Listo. Bien, gracias, profesor, por su tiempo. Buenas muchachos. Perdón, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Penagos. Soy candidato a personería. Represento el partido ATP. Mi número en el tarjetón es el 01. Y las siglas corresponden a Alianza Tecnológica para el Progreso. Bueno, chicos. Primero que todo, quería hacerles una invitación para mañana ejercer el derecho al voto en nuestra institución. Y pues, ¿qué más que me regalen ese voto mañana? Bueno, pues, yo me lo pueda ganar con ustedes. Y, bueno, como el profesor me decía, como yo pues, para proponer, tengo tres propuestas. Una de ellas es que las clases sean más interactivas. Que sean divertidas. ¿A qué me refiero con esto? A que, no sé, pronto el profesor sí esté apoyándose con plataformas interactivas. Nosotros en 11 estamos utilizando dos plataformas que hacen que las clases sean más lúdicas, más divertidas. Y aprendemos jugando, ¿sí? Jugamos y aprendemos a la vez. Entonces, quiero que, pues, esa es una de las propuestas que los profesores se apoyen en estas plataformas. Para que ustedes generen más interés en las clases y aprendan de una manera diferente. Mi segunda propuesta es, como, pues, estamos en cuarentena, estamos desde casa. Y, pues, todos los años hemos hecho intercursos de muchos deportes, como baloncesto, voleibol, fútbol. Entonces, de esa manera quiero, de una forma distinta, hacer campeonatos o torneos de juegos virtuales. Como parques, ajedrez, puede ser fútbol, y entre otros. Buscar también retos de matemáticas, hacer una clase virtual con los docentes de inglés, los tres docentes de inglés. Y hagan ejercicios de inglés y que los vayan respondiendo de uno. O hacer charlas en inglés. Todos los que podamos aprender también este idioma. Y mi tercera propuesta es generar una ayuda a los padres. Esto es, con esta propuesta, me refiero a que si gano, si se me hagan la oportunidad de quedar en posición de personero, sentarme a hablar con las directivas y gerencia, para que pronto se pueda hacer un descuento en la pensión. Con esto, para ayudar a los padres, para que no les quede un poco complicado pagar la pensión. Y también para que la mayoría de padres estén al día con su pensión. Porque tal vez en ese momento es algo de lo que está afrontando el colegio, que no todos los padres están al día. Entonces, también con esto busco que los padres estén al día en pensiones y que los profesores reciban el sueldo puntual. Estas fueron mis tres propuestas. Espero les guste y que me suba todo de confianza. Señor Penagos, mientras los chicos van formulando sus preguntas, si es que tienen, quisiera hacerle un comentario con respecto a sus propuestas. Ya lo hice con la candidata de Alesco. De forma muy respetuosa, se lo comunico. Lo primero es con las clases interactivas. Pues yo personalmente no he implementado, pero estoy en ese proceso de investigación para mirar qué plataformas existen. O sea, no es fácil elegir una plataforma virtual que sea netamente educativa. Pero estamos haciendo lo posible. Segundo, me gusta la idea de lo de los torneos virtuales. que generan otra vez las actividades institucionales del colegio que no se queden de lado. No solamente eso, sino llaneridad, día de la familia, día deportivo. Sí, y eso es lo que también quiero. Por lo menos, como se hizo con lo de Afrocolombianidad, quiero que también se haga así con lo de la noche llanera. Y otros eventos que se hacían anteriormente en el colegio. Sí, señores. Como nuestros chicos son nuevos, pues no saben mucho de los eventos institucionales que nosotros hacemos. Entonces esperamos que, así sea de forma virtual, esos chicos de 6.2 sepan cómo es el colegio en su forma institucional. Lo que a mí me preocupa, señor Pelagos, y con todo respeto les lo digo, es con la última propuesta. Una de las funciones del personero es velar por los derechos de los estudiantes. Y ese tema de la pensión es netamente administrativo. Y de la cooperativa en sí. O sea, personalmente diría que usted no tiene, digamos, o sea, no tendría el alcance para llegar hasta allá. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sí? Que de pronto... Sí, claro. Usted representa en sí a la institución, al colegio cooperativo, pero no a la cooperativa, que es la que se encarga de eso. Claro, estamos mirando qué podemos hacer, pero digamos que como personero o como gobierno escolar, no se puede llegar hasta allá. Porque nosotros somos el colegio, inclusive nosotros los docentes no podemos llegar allá. Porque nosotros somos el colegio, no somos la cooperativa. Entonces, respeto a lo que te digo que esa propuesta... Sí, claro, profesor. En eso tienes razón, pero... Sí, o sea, ¿por qué la planteé? Porque en ese momento, digamos, listo, no dicen que estamos en la institución utilizando energía, agua, no están las señoras del aseo, todo eso y se está generando un gaso. Sí, entonces en este momento que estamos desde casa, no estamos utilizando energía del colegio ni servicios de allá, pues la planteé preciso... Sí, preciso por eso. Porque pues tal vez pienso que se puede generar un pequeño descuento. No estoy diciendo que pronto que lo bajen por un 50%, pero sí que de pronto se pueda generar un descuento para que los padres puedan estar también al día en las pensiones. Y eso, claramente, no hubo... O sea, no solo sería por el tiempo en que estemos en cuarentena. Ya de pronto, si, como dice el Ministerio de Salud, si ya los estudiantes entran, pues ya obviamente pues que se restablezca la pensión, porque ya se empezaría a utilizar de nuevo todos los servicios. Sí, pero de todas maneras, digamos que... No, no, entiendo sus posturas, pero esa propuesta sí es preocupante. O sea, que los únicos que pueden decidir eso son los de la cooperativa y nosotros no tenemos mucho alcance hasta allá. Pero de todas maneras, usted ejerce su derecho a proponer, a poner sus propuestas, a votación de los demás. Y pues, dependiendo de la... Ya, depende de la votación de mañana. O en 30 segundos, señor Pelagos, ¿por qué votar por usted? Sí, sí, señor. Bueno, por mí, ¿por qué votar por mí? Bueno, yo sé, yo soy una muy buena elección. Primero, no por lo de la pensión, pero sí quiero incentivarlos a ustedes a que las clases sean más lúdicas, más divertidas y que ustedes generen interés. Y segundo, porque quiero que todos participemos en las actividades del colegio, que no nos apaguemos y que nos mostremos que a pesar de que estamos en casa, estamos viviendo esta cuarentena, esta difícil situación, que estamos enérgicos, que estamos cumpliendo con todas las actividades que se venían haciendo. Que no por una cuarentena vamos a dejar de ser esa institución con todos esos eventos maravillosos que veníamos. Listo, señor Pelagos. Pues por el momento no me han llegado preguntas. Entonces yo creo que los chicos, o sea, asumimos que los chicos tienen claras sus propuestas y pues que decidan bien, que decidan bien el día de mañana. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y que tenga un muy buen día. Listo, señor Pelagos, te cuida. Bueno, seguimos. Vuelvo a poner la actividad. Ahí está para ustedes. Ya sabemos, preguntas ahí en el en el chat. Preguntas en el chat, por favor. Si tienen preguntas, con mucho gusto, yo se las estaré resolviendo. Yo prefiero pues no sé si, no sé si, si qué, si si ustedes ya han visto a la otra, a la otra candidata a personería. No lo sé, la verdad. De pronto sí, sí ven ahorita, pero bueno, no sé la verdad. ¿Están? Me pueden enviar el correo con el trabajo para sus correcciones. Lo importante, chicos, es que voten. ¿Listo? Es lo, la gracia es que voten. ¿Listo? Eso es lo que ustedes necesitan. No hay nada más bonito que uno definir los líderes que lo van a guiar a uno. Sea en un colegio, en una ciudad, o en un país. El derecho al voto es muy importante. ¿Sí? Todos, no es que, todos tenemos la oportunidad. y en manos de nosotros está cómo dirigir una comunidad. Entonces, mi invitación personal es que mañana, a lo largo de la jornada, ingresen, mañana, hoy o mañana le dirán cómo ingresar y hagan la votación por quien ustedes consideren más. Por quien ustedes consideren más. Listo. Listo, me preguntan. En las cinco sería, señor Cruz. Bueno, si puede ser. Podría ser. Podría ser. Quizás. Quizás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hacen si no alcanza? Me preguntan por acá. Bueno, chicos, si no alcanza, pues pueden enviarlo a lo largo del día. No hay ningún problema. ¿Listo? Pero por ahí tampoco me lo vayan a enviar a las 8 de la noche, ¿no? Eso sí. Esto, la verdad, pues, la gracia es que lo hagan pronto. Además, el video de esta clase va a quedar en YouTube más o menos a las 2 de la tarde, por si no alcanzan a copiar. O pueden tomarle una foto, o pueden tomarle un pantallazo a la actividad para que ustedes puedan hacerla y me la pueden enviar. Recuerden que la 4 es jamón. Ham es jamón. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señorita Sabogal, podría ser, sí. Tiene coherencia. Gracias. 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 Sarmiento. Sarmiento podría ser cualquiera de las dos. Suena mejor. Tendría sentido. En el caso de Castañeda, sí, puede ser porque estamos hablando de gaseosa. Sousa significa gaseosa en la número 9. Para Ham, también si puede ser esa expresión, también puede ser. Sí, esa puede ser una, señor Mesa. Sí, esa puede ser una, señor Mesa. Gracias. 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 Voy a mirar la lista de participantes para anotar los que están ahí presentes para marcar la asistencia. No alcanzo a llamar lista. No alcanzo a llamar lista. En la 10, señor Rojas, sí, tiene sentido. Pero presta atención. Aquí está hablando de pechuga de pollo. No estamos hablando de una pechuga de pollo. Estamos hablando de la carne en sí de pollo. Entonces también ahí trata de pensar si tiene un sentido. Listo. Ya estoy mirando acá en la lista de participantes quienes están ahí para llamar, para anotarlos en la asistencia. Sí, puede ser, señor Cuella. Sí, puede ser. También puede ser, señor Hernández. También puede ser, señor Mesa. Sí, queda bien, señorita Calderón, porque estamos hablando de gaseosa. Ya ahorita revisó el correo, chicos. Déjenme un momento porque estoy anotando los asistentes. Listo. Miremos el correo a ver qué pasa. Dale, Bastidas y Basto me han enviado el trabajo hasta el momento. Un vaso de yogur. Puede ser. Podría ser. También podría ser, señor Sarmiento. Dice una rebanada de queso. Claro. Si ustedes cogen un pedazo de queso y cogen el cuchillo, eso ya es una rebanada. Esta actividad la vamos a corregir el día de mañana. Listo. Mañana hacemos otra actividad y el viernes hacemos la guía de verificación. ¿Listo? Ya marqué aquí asistencia con la lista de asistentes. Entonces, señorita, en cinco minutos, doy las instrucciones finales y nos podemos ir a descansar. No veo a la señorita Amaya. No sé si está con otro usuario, no sé, no la veo. No sé si está con otro usuario. Piensen a ver si tiene sentido. Guapacha tampoco lo veo. Tampoco lo veo. Tampoco lo veo guapacha. No sé si está. A ver, me dicen. ¿Puedo decir? Sí, señor Mesa, si puede decir. Señorita de la OSEAS, que lo que pasa es que jam con J significa mermelada, y jam con H significa jabón. Entonces, puedes ponerlo, puedes ponerlo, pero entonces ya la respuesta tendría que ser diferente. En la 15, una lata de espagueti. ¿Ustedes han visto espagueti en lata? Yo no he visto espagueti en lata. Yo no he visto espagueti en lata, o sea, me pareció hasta curioso. Me dice Calderón, sí, porque estamos hablando de un vaso, vaso con el líquido. No, el ejercicio llega hasta la 15, chicos. El ejercicio llega hasta la 15. Ya reviso los correos. Vamos a mirar. Me envió el trabajo, señor Rojas. Sí, señor. ¿Un paquete? Sí puede ser. Sí puede ser, señor Mesa. Métale sentido, métale lógica a la vaina. No me pregunten si sirve o no sirve, porque ustedes pueden tener ese sentido de lógica, en la actividad. Solamente imaginen eso. Imaginen, si verá. Ya reviso el correo, ya reviso, ya reviso. Ya reviso. Ya reviso. Ya reviso. Solamente me han llegado los que yo mencioné. Basto, Bastidas, Dalel y Rojas. Llegó el trabajo de Sarmiento, sí, señor. Me dicen, a ti, una lata de jamón. Yo he visto latas de jamón, sí podría ser. Pero piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Bueno, chicos. Instrucciones finales. Mañana corregimos la actividad. ¿Listo? Para que ustedes miren si les quedó bien o para yo mandarle correcciones. Mañana, eh, corregimos. La clase queda en YouTube. Ojo con eso. La clase queda en YouTube por si llegaron tarde o, eh, ok, o no alcanzaron a terminar. Pueden enviármelo a lo largo del día, pero no, hasta tan tarde no, chicos, cuando te puedes revisar hoy. ¿Listo? Mañana trabajamos otra actividad previa a la guía de verificación. Chicos, no me queda más que decirles, sino cuídense mucho. Nos vemos mañana en clase. ¿Listo? Chao. Venga, yo le pongo aquí el audio para aquí. Ahora sí. Chao, chicos. Se me cuidan mucho. Chao, profe. Chao, profe.